Lobo sello tiene por todo un rey Me intento le perdonar Ese vito esto feo Cabeza huevo, culo gordo Atención, se puede venir el mejor salto de Halo C Te acabo de ver saltar Ese vito esto feo Eh, a la una en el puente Con Antonio Berre de por medio Ah, tío, que rabia ¿Cómo me ha fallado eso, tío? Pero madre mía, Vito Pero a ver, Gru ¿Cómo te explico esto? ¿Lo has entendido? Vaya, vaya En plan, ¿sabes? En plan Pantera ahí Todo feo, ¿sabes? Madre mía, tío Madre mía ¿Quién va a ser, tío? ¿Cómo vas a poner el tío por otra puerta? Me ha acojonado, tío ¿Dónde está putojando? Vale, vale ¡Ando, tío! Que duelo, Camperil Por Dios Tú, tío, macho ¿Eres tú, tío? No, tío, pero yo les enseño Cómo tienen que hacerlo No, tío No estás en el puente, tío Yo voy ahora Pero bueno, te mato igual, si quieres ¿Qué estás? Me hago un guión Y no me sale ni a mitad de bien, tío Venid, venid Te estoy viendo Somos tres, ¿vale? Ahora mismo somos como el tiro Illuminati Podemos hacer un triángulo perfecto El equipo rojo tiene la bandera A Fernanfloo Pero yo estoy en la otra base Espérate un momento que me maten Pues no, suicidate, suicidate Tira un cohete hacia abajo A ver, tío, ¿qué hacéis, tío? ¿Qué hacéis? Vale, veo, veo Sí, ¿qué hacéis? Pero me voy a pegarle yo Juan, 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 Juan Al Fernanfloo Tira el culo de la muerte Tira el culo de la muerte ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Este? Este, este, este Vale, vale ¡Ahora, ahora, ahora, ahora! Cuando se quede quieto ¡Ahora, ahora! ¡Ahora, ahora! ¡Ahora! ¡Uy, se escapa! Espera, eh ¡Ahora, ahora, 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 ahora! ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Ahora, ahora, ahora! Hay uno que se tiene que poner más ahí ¡Ahí, ahí, ahí, ahí! ¡Ahora, ahora! Cerrad, cerrad, cerrad Cerramos, eh, cerramos bien Cerramos, cerramos No tiene granada, eh Cuidado, cuidado, que se escapa Normal Que no tiene granada Que le ha tirado él ¡Pera, flo, pero flo! Ahí Cerramos, 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 equipo Cerramos ¡Ahí, se ca... ¡Eh! ¡Uno, una, una, una! ¡Que jake! ¡Era, se va, se va! ¡De nada, se va! ¡Que nada, que nada, nada! ¡Que no coja nada, que no coja nada! ¡Fernanfloo! ¡Ja, ja, ja, ja! Contra la paril, contra la paril Vale, 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 vale Aquí está, aquí está, lo tengo, lo tengo, lo tenemos, lo tenemos Falta uno, falta uno No, al otro lado, al otro lado Ahí, ahí, ahí ¡Ah, no, no! ¡No, no, no, no! Cuidado que nos puede saltar, eh, que nos puede saltar El equipo rojo tiene la bandera ¡Vamos, Fenaflop! ¡Ah! 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 ¡Oh! ¡Oh, my God! Eee, cebito, eee, esto, feo ¡Se ha quedado aquí trapao, tío! ¡Se ha quedado aquí trapao! ¡Ja, ja, ja! ¡No lo estáis perdiendo, lo estáis perdiendo! ¡Se ha quedado aquí trapao en el agujero y lo estoy tapando! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Me está disparando! ¡Vegeta! ¡Vegeta, quieto, eh! ¡Vegeta! ¡No, no, no! ¡Vamos! ¡Vegeta! 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 ¡Por favor, eh! ¡Vegeta! ¡Hay un pavo que se llama tu vagina! ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Vegeta! ¿Cómo va por ahí? ¡En el pozo! ¡Ja, ja, ja! ¡Vegeta! ¡Eeeh! ¡Eeeh! ¡Es todo feo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!